este gatito soy yo y el brazo es tu aparato re... no loco no pero qué es esto y qué onda chicos bienvenidos a un nuevo vídeo antes de comenzar voy a mandar unos saluditos vale un saludito muy grande para el hamster espacial otro saludito para deku otaku también un saludito para mecha yete otro saludito para gerard gerardo para los que no entiendan inglés imbécil y por último un saludito para santi san si quieres un saludito en el próximo vídeo solo comenta algo referente al vídeo no pongas el típico saludame solamente voy a estar saludando a esas personas que comenten algo sobre el vídeo vale y ahora sí chicos sin nada más que decir empecemos yo intentando entrar al cielo después de haber insultado a medio mundo cierto chicos suele pasar es un clásico michi multado por no usar mascarilla el michi responde pero jefe estoy persiguiendo ratas entonces doble multa por perseguir a las autoridades yo voy a echarme una siesta de 30 minutos para reactivarme y ser productivo toda la tarde yo despertándome cuatro horas después chale ya la cagué verdad cierto chicos y lo peor es que tenías cosas importantes que hacer porque no puedo hacer nada bien quien se desestresa cocinando digo va a ser compas porque yo me desestreso comiendo siempre tienes hambre yo sólo quería una novia pero si dios me manda 45 quien soy yo para cuestionar sus planes agradecido con el de arriba cierto chico es cierto no hay que desaprovechar digo digo no hay que rechazar los planes divinos agradecido con el de arriba pero el de más arriba con el todopoderoso se echó mi socio mi buen amigo el amor no se ve el amor se siente y por eso te agarro la cola eres novia y le toca su pantufla aguantame un poquito michi ya mañana me pagan pero esto que es pero esto que es hicieron un canjeo de armas por despensa y una señora llevó un misil acá tenemos una publicación que nos dice con razón nunca se les entiende lo que dicen esto va para mi crush dime que me quieres o te meto un plomazo porque el kobe 19 sólo ataca a hombres y mujeres y no ataca a los otros 112 géneros es una muy buena pregunta la verdad y no sé qué contestar te me secuestran el secuestrador te vamos a llevar para los estados unidos señora a como vende los tacos son a 20 joven y ese quemado que tiene allá ese es a 5 joven que m4 entonces esto ya no es divertido es triste a mí una vez me pasó algo similar invité a una morrita a comer a un sitio random y a la hora de pagar no traía el efectivo suficiente hay destinos peores que la muerte profesor digan algo jóvenes o ya se durmieron yo como me voy a dormir si no cierras la boca pendejo haces otro chiste como ese y te vas de aquí vender es mi pasión yo vendiendo vas a querer la maldita sandía si o no tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo un nieto le pregunta a su abuelo que hay en la tele abuelo el abuelito responde el mismo viejo no loco no seguro que la gente le hace gracia como cuando el gato aprende a hacer trucos de magia madres que pedo ay 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 ese es el diálogo y no mames squawk 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 ya estoy harto de verdad hago y hago tareas y no acabo cuando siento que ya voy a terminar hijos de su madre suben más tareas ¿eres inseguro? no o tu como ves esa mierda esa mierda siempre me pasa chicos cuando soy un mechi y escucho a la niña llorando porque la rasguñe eso le pasa por perra claro que si tu demuestra quien manda coña no creo que se pueda poner peor este año es lo mejor que tienes ultron próximo mes madres que pedo se imaginan que fuera real ay no cuanta muerte cuanta destrucción como muere como muere no encuentro mis lentes y para buscar mis lentes necesito mis lentes elegí la carrera más larga la de ser un pendejo pero bueno yo que se tendré que aprender a vivir con ellos que que le vamos a hacer pero ya en serio creo que muchos elegimos esa carrera tienes toda la maldita razón yo cuando me invitan a una fiesta todavía aguanto un plato más de pozole yo cuando veo que alguien esta coqueteando con mi crush madre no es la que engendra madre es la que te voy a partir hijo de la chingada ven y pelea de que me sirve este hermoso cuerpo si nadie me lo va a manosear mami que tu quieres aqui llego tu tiburon deja de decir mamadas ah mi verga una vez me hice pendejo y ya no se me quito el gato que organiza las peleas en el techo no este hijo de su madre es el que me quita el sueño nosotros somos de barrio tu no viste lo que yo no viviste como yo no creciste donde yo se el profe todo claro jóvenes yo no se nada yo sin haber entendido ni madres si profe chavo no eres mas bruto por falta de vitaminas yo con un cochinero en mi casa viendo acumuladores compulsivos no mames ese cabron si se pasa de lanza este michi nos dice si quieres puedes tocar algo mas que mi corazón ya ves bibi esas si son ofertas quien para amanecer encuerados eres un pendejo wey neta neta aqui les va una pregunta seria chicas aceptarias ser la novia de este humilde pendejo estupido jajaja yo necesito amor comprensión y ternura con esto me alcanza para solicitar tus servicios sexuales no michi pero que estas haciendo con todo respeto pero me abundaron las ganas de caldear eh y bien chicos con este michi pervertido llegamos al final del episodio de hoy si el video te gusto me ayudarias mucho con un gran like compartiendolo con todos tus amigos y ahora si me despido y nos vemos en un proximo capitulo de la rosa de guadalupe bye bye bye